Este es el mío. Pero tienes un primero. Tengo un primero. En Marfil Nevada solo tengo uno. Mira, esta es la mucha nevadura. ¡Mucha nevadura! ¡Mucha nevadura! ¡Mucha nevadura! Sí que tiene mucha nevadura. Estos dos con mucha nevadura. Sí, sí la tiene. ¡Mucha nevadura! ¿Eso también es mío? Sí también. Ah, los dos nevados. Tengo que ir por el mío. Y tengo un tercero en intenso. Búscame el tercero en intenso. Este. Este. Este es mío. Este es mío. Que no me haya matido. Este es mío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.